Las personas que violen las medidas diseñadas para detener la propagación del COVID-19 podrían ser enviadas a la cárcel, según una orden real emitida ante el creciente número de contagios en Arabia Saudita. Los ciudadanos, empresas privadas o empleados podrán ser multados con hasta 100.000 reales saudíes, unos 26.000 dólares, y encarcelados entre un mes y un año por violar las medidas. Luego de que trascendió dicha normativa a la víspera, el Ministerio de Salud anunció este miércoles 1.687 nuevas infecciones y nueve muertes más, con lo que se elevó el total de casos a 31.938 y los decesos en 209. En un discurso televisado, el ministro de Salud saudí, Khawfiq Al-Rabiyah, subrayó que la tasa de mortalidad global por coronavirus en el mundo es 10 veces mayor que la de Riyadh, que solo es del 0.7%. Aclaró que los recientes incrementos en el número de casos se deben a que se aumentaron el número de pruebas, pero que la capacidad del sistema de salud saudí tiene miles de camas y respiradores. Al-Rabiyah estimó que un 96% de los instrumentos están sin usarse. Agregó que la detección masiva ayudó a la detección temprana de casos y evitó una propagación mayor. La mayor cantidad de casos registrados este miércoles fueron en la ciudad de Jida, Maka, Madiná y Talif, con 308, 292 y 163 casos, respectivamente.